Sí, no tenía información sobre la cual, pero vamos a pedirle al gobierno de Veracruz que nos informe, a Cutelagua García, que nos mande un informe. Ahí le tenemos plena confianza, es de los mejores gobernadores del país y de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz, porque mi estado, Veracruz, como lo es Tabasco, bueno, como lo es todo el país, pero en el caso de Veracruz ha habido muy malos gobernantes, muy malos gobernantes. Llevaba mucho tiempo que no había un buen gobernador como Cutelagua, porque puro gobernador, ventajoso, no quiero decirlo fuerte. La verdad que llegaban al cargo de enriquecerse. Hacían enormes fortunas y mansiones y yates y departamentos en el extranjero durante bastante tiempo. Y para mí es muy satisfactorio que haya en Veracruz un gobernante honesto. Me recuerda a otro nivel, desde luego, a don Adolfo Ruiz Cortines, que fue un presidente honesto. Entonces, por eso vamos a pedirle a Cutelagua que nos informe y también a la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, vamos también a pedirle al gobernador y además ya hiciste la denuncia y eso nos ayuda mucho, porque ya se enteran en Veracruz y en todo el país y esto ayuda a que se resuelvan los problemas, que es lo que debemos de procurar todos los servidores públicos. Entonces, de todas formas, vamos a pedir a las autoridades locales un informe sobre lo que tú estás planteando, si te parece. Gracias, presidente.